Es un placer para mí poder anunciaros que mi nuevo disco La vida del artista estará en el mercado en la primavera de 2017. La vida del artista es un homenaje a la cultura y a la creación, partiendo desde el mundo del flamenco hacia todas las disciplinas artísticas. La música, la pintura, la escultura, la literatura, el cine, el teatro, etc. Por ello voy a organizar un concurso internacional de pintura. La obra ganadora será la portada de mi quinto disco. El premio está dotado con 3.000 euros. Podrás encontrar todas las bases del concurso en mi página web www.argentinaweb.es Tienes hasta el 17 de marzo de 2017 para presentar tu obra. Con todo mi cariño a todos los artistas plásticos del mundo a que participen y se sientan inspirados para formar parte de un proyecto tan importante para mí. Con todo el corazón bajo la ropa me dormí pensando en ti de madrugada y al despertar mi canción ya no recordaba nada.